Ya los están enfrentando. Soy el único que no asesinarán si me voy con ellos. No tenemos otra opción. Isabela. Estamos bien. ¡Shh! ¿Me escuchan? Son los gritos de sus compañeros de armas que están cayendo uno a uno. Cuando cese el sonido de los fusiles, arrasarán con todos. A ti tampoco te interesa que llegue el ejército, padre. Acabemos con esto. Estamos igual que antes. Déjala ir. Yo me iré contigo como garantía de que no lo sigan. Venir conmigo. Una cosa es que no quiera que te acribillen. Y otra muy distinta que te quiera acerca. Y una villa me sale por otra. Ese intercambio sí le interesa. Y otra muy distinta que te acercie de 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 que te